Sentí algo raro cuando nos besamos Wow, wow, ojalá otro día y nos hablamos Que si quiero hablar Lo que pasó ayer Nadie se puede enterrar De aquí, de allá, de acá, pa' acá Wow, nos la pasamos bien seguro De aquí, de allá, de acá, pa' acá Wow, una niña muy guapa Metió en el cora de roca Decorándome con ternura, embobándome Yo no sabía lo que estaba sucediéndome Yeah, se dejó llevar por la adrenalina Y lo que consiguió fue una noche llena de poesía Hace tiempo que no hacía lo que ella quería Hace rato que ella no vivía la vida Se puso hermosa, se puso bien chula Se puso el spot de abajo para que se le note la figura Se le ocurrió llamar a la aventura Pues se casó de que se lo colaburra Se puso hermosa, se puso bien chula Se puso el spot de abajo para que se le note la figura Se le ocurrió llamar a la aventura Pues se casó de que se lo colaburra Lo que pasó ayer Nadie se puede enterar Agarraditos de la mano nos pasamos Hicimos lo que quisimos con palabras No podría describirlo Solo sé que tenemos que cubrirlo Comer callado me ha resultado mejor Ahora por eso es que Me va mejor El reloj marca la hora O pendedor Me llamo si crees que tu vida necesita color Se puso hermosa, se puso bien chula Se puso el spot de abajo para que se le note la figura Se le ocurrió llamar a la aventura Pues se casó de que se lo colaburra Se puso hermosa, se puso bien chula Se puso el spot de abajo para que se le note la figura Se le ocurrió llamar a la aventura Pues se casó de que se lo colaburra Lo que pasó ayer Nadie se puede enterar De aquí, de allá, de acá pa' acá Nos la pasamos bien seguros De aquí, de allá, de acá pa' acá Agua